En el capítulo anterior, día de intercambio de pañoletas e insignias y noche de talentos. La delegación dominicana ha decidido irse en este último día de aventura por Perú. Mientras que nuestro querido Ace, Aníbal, se queda comiendo su bebé. Y yo voy a cuidar a los chicos, a Michael y a... ¿Cómo se llama el otro? Michael y a Lisandro. O sea, fue tan genial y excitante irnos a hacer algo que realmente queríamos hacer. Creo que fui la última persona en enterarse de que saldríamos del campamento. Entre ustedes y yo, esto está demasiado improvisado. No, estamos yendo de mochilero, caminando para las salinas. No sé, salinas de qué, pero una salina que hay aquí en Perú. Yo ni mochila traje. La primera bola de aquí en Perú. Una bola para salir del hoyo de donde está. Vamos a la calle. No vamos para los salares. Salinas de maras. Salinas de maras. Y en transporte público peruano, nos dirigimos a la comunidad de maras, en donde encontraríamos el salar de maras. La entrada al salar eran 10 soles. Hicimos un trato con el chofer para que volviera por nosotros más tarde. Hemos llegado al salar de maras. Mucha sal. Cosa, cosa, pimba. Con cuanto a maras. Bienvenidos a la salinera de maras. Estamos aquí en una de las cuatro salineras del mundo donde se puede conseguir sal rosada. Excelente para el pescado de las carnes rojas. Aquí pueden ver hermosas vistas que según la hora del día dan diferentes tonalidades. Excelente para los Instagram. Mira, esa es la que me verifican. Estas salineras también son conocidas como minas de sal. Las forman unos 3.000 pozos con un área aproximada de unos 5 metros al cuadrado. En tiempos de sequía, estos pozos se llenan con agua salada que proviene de un manantial natural que se encuentra arriba de los pozos. Y cuando el agua se evapora, la sal se cristaliza. Dependiendo la hora en el que estés en el salar, puedes ver distintos colores en las lagunas por el reflejo del sol. Estamos aquí en las salineras de Mara. La salinera de Mara, hemos llegado, yo esta mañana ni siquiera sabía que iba a estar aquí, pero día 9 de campamento. Esta sal, además de cloruro de sodio, tiene otros minerales como calcio, hierro, magnesio, zinc y cobre. Fue mucho más recuperado porque lo comparaba con las salinas de aquí, que cuando lo vi allá, yo me quedé... ¡Faquicia ya! Soy yo, soy yo. Cuéntame, ¿cómo has pasado hasta ahora? Excelente. Aquí vamos a comer y luego volvemos al campamento. Llegamos al restaurante, señores. A una fonda. ¿A una qué? A una fonda. Tengo trucha, tengo chicharrón de pescado. Tengo todo lo que quiero hacer. También tengo marisco. Vengo aquí grabándolo, ya saben. Es mi cara de satisfacción cuando como comida sin polvo. Ya era hora de volver al campamento. ¡Fuerza! Dígalo, Aurora. Sanos y salvos. Nos cuidamos por ahí. Nos cuidamos por ahí, gente. No, necesitamos el seguro. Es muy chulo. Llegamos. Ese se llama Aníbal. ¡Aníbal! ¡Aníbal! ¡Aníbal, mi hermano! Como casi no había grabado a Aníbal, quise darle un poco de protagonismo. Aquí un momento con Aníbal que nos va a contar una pequeña anécdota de su primer día aquí. Mi gente, yo llegué con la gente de Argentina a las 11 y media de la noche. Estaban unos perdidos. Y nos encontramos con estos indios. Estos indios. En la puerta, mi gente. Estos guardianes. Ustedes saben que yo mido un Aníbal de altura, ¿verdad? Miren estos. Miren estos troncos. Estos pedazos de hombres. Aprovechando que estábamos cerca de enfermería, quise mencionar algo negativo que pasó los primeros días de campamento. Laura. ¿Se acuerdan de Laura? Tiene un tiempo sin verla. Laura sufrió un percance que hice para un hospital porque tenía, creo que bronquitis. Bronquitis. Porque el polvo, todo este polvo hizo que sus pulmones no funcionaran correctamente. Mañana vamos a estar con ella y ella nos va a contar toda la historia. Lo que no sabíamos era que Laura vendría al campamento a visitarnos. ¿Qué no puedo creer? Aquí sobreviviente. De los chocas, mira, los chocas eléctricos que me dieron. Ay Dios mío, pero casi mueren. Pero estoy viva. Es narita. Nada más de ahí que no sigo de los pulmones. Yo te extrañé mucho. Miguel no me quiso traer, o sea. Te vamos a coger ahora una voladora para llegar una hora y media a Cusco, a ver si llego de aquí a los dos. No, no te vayas. Yo no me quiero ir, pero tú sabes que... Mira, la trajaste. Mucho. No, no te vayas. 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 Después de que Laura se fue, nos quedamos socializando con amigos de otras delegaciones. Era el último día y se sentía. ¡Me van a regalar una pañaleta vecina! ¡Eh! 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 Último día de campamento. Se notan. Y aquí tenemos a un colombiano. ¡Sos boludos de accesarnos! ¿En serio creíste eso? Y entonces nos pidieron colocarnos nuestro uniforme formal para la ceremonia de clausura. Me pareció una buena idea presentar lo diferente que son nuestros uniformes. ¡Arriba! ¡Eh! 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 ¡Alentina! ¡Eh! 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 ¡Hola! Hola, hola! ¿Dónde estamos? ¡De Guatemala! ¡De Guatemala, a México le pone! ¡Se parece al nuestro! ¡Sí! ¡Un poco! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿De Guatemala? ¡Hola! ¡Brazil! ¡Brazil! Y al anochecer, mi último momento junto a mi equipo fue cantando bachata. Y llegó el momento de la ceremonia de clausura. En el próximo capítulo, nos despedimos y regresamos a nuestra isla. Último capítulo. Para ver los próximos capítulos, suscríbete al canal de YouTube de Scouts Dominicanos y activa la campanita de notificación. Síguenos en nuestras redes sociales.